Buenos días, la jornada bursátil de este jueves amanece con la decisión del Banco de Japón de mantener los tipos de interés y de ampliar la compra de activos en 90.000 millones de euros. Además, este jueves también conoceremos el dato de la confianza del consumidor de diciembre correspondiente a la zona euro y también el PIB trimestral de Estados Unidos. Con este escenario, todas las bolsas europeas han pisado el freno, amanecen con recortes, aunque en el caso de nuestro IBEX todavía mantiene el soporte de los 8.200 puntos. Dentro del selectivo, a Bengoa se apunta las mayores caídas, cedió un 4% y le sigue Mediaset, cuyos títulos caen un 3,6%. Por el contrario, Ferrovial sube un 0,5% y Enagás un ligero 0,19%. Además de todas estas claves y de este comportamiento, la atención de los inversores también se centra hoy en la declaración de Rodrigo Rato ante la Audiencia Nacional por el caso Bankia.